Así suena Urrao, radiografía sonora, es un proyecto concebido por el productor musical Felipe Berrío de Montaña Producciones, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social y Etnias de la Administración Municipal y Aupur Televisión. Muy puntualmente, así suena Urrao, lo que quiere hacer, lo que pretende, lo que se plantea, es hacer que sean muchísimo más visibles estas agrupaciones de música tradicional en un inicio. En esta temporada estamos puntualmente con música parrandera, música popular, entonces estamos muy contentos de poder potenciar estos proyectos musicales. El objetivo fundamental del proyecto es registrar, en audio y video, de manera profesional, algunas piezas musicales originales de músicos tradicionales del territorio, ayudando a la preservación de la memoria inmaterial del municipio. Digamos que primero es rescatar las músicas tradicionales de nuestro territorio, de diferentes veredas, esa música de cuerda, música de nuestros abuelos, abuelas, que también está siendo recreado por jóvenes, pero que también a través de esa producción audiovisual vamos a conocer la historia de ese territorio, la historia de esa comunidad, qué hay detrás de esas canciones, qué hay detrás de esas horas de ensayo, cómo se vio el tema de la música, cómo está asociado el tema cultural de ese territorio de la comunidad, cómo está asociado el tema de conflicto armado, cómo ha sido también una herramienta de resiliencia. Entonces queremos resaltar todo esto. El proyecto cuenta también con la participación de Opur Televisión en el registro visual, producción y edición de la serie documental, que será uno de los productos principales del trabajo. La participación de Opur Televisión en este proyecto de Asiso Enaurrado Radiografía Sonora es, digamos, desde la parte de la producción, desde la parte visual, digamos, un poco con la experiencia que tiene el canal, es importante, digamos, esta recuperación de memoria de estos músicos tradicionales, de estos jóvenes también, que están un poco recuperando esa tradición musical del municipio, de las veredas, digamos, del campo, de los sonidos populares. Es un proyecto bastante bonito, digamos que el canal está con todo el gusto y muy contento de participar de él y que esperamos que todos puedan disfrutar dentro de muy poco de estas piezas que realmente van a quedar muy, muy bonitas. Pronto se estará estrenando esta segunda etapa del proyecto que espera registrar en detalle que Así Suena Urrao.